Yaku Sacha Pérez Huartambel, nacido en Cuenca el 26 de febrero de 1969. Al nacer, fue inscrito con los nombres de Carlos Ranulfo, pero decide actualizarlos legalmente a Yaku Sacha. Es un dirigente indígena ecuatoriano de nacionalidad Kichwa Cañari. Es viudo de Verónica Ceballos, con quien tuvo tres hijos, y actualmente su novia es Manuela Pic. Y tiene título en Magíster en Derecho Penal y Criminología por la UNI Andes. Fue presidente de la Confederación de los Pueblos de Nacional Kichwa Ecuarrunari de 2013 a 2019. En 2017, fue elegido como presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Y en las elecciones seccionales de 2019, fue elegido como prefecto de la SUAE. Esta es su primera candidatura presidencial, y para ello va de la mano con Birma Sedeño como vicepresidenta. Ambos candidatos son respaldados por el movimiento Pachacuti. Dentro de su plan de gobierno, maneja varias estrategias para transformar al país. Para la economía, quiere líneas de crédito para reactivar 100.000 pequeñas y medianas UFAs de cultivo. También quiere renegociar los contratos petroleros con China y demás prestadores de servicio. En el tema de anticorrupción, va a implementar reformas al Código Integral Penal para restablecer las causales de incautación de bienes en casos de corrupción. Al igual que garantizar los procesos de contraloría social. Y tengo esperanza. Lucharé de manera implacable contra la corrupción y por generar empleo para todos los ecuatorianos. Dentro de la protección social, quiere reformular todo el sistema de educación y dar un pago digno de salario y afiliación a la seguridad social. Y para la infraestructura, quiere una construcción del Aeropuerto Internacional del Austro para interconectar a esta zona del país. La elección para el nuevo presidente del Ecuador está en tus manos. Para la nueva TV Ecuador, el canal de las elecciones, informó Diana Rosado.